Hago camino al caminar Vengo de lo que dejo atrás Va de mi mano el corazón Y de la otra llevo su dolor Que olvido Que no quiero más conmigo Que no convive Cuando yo te miro Siempre tú serás la luz de mi destino Eres la verdad Lo que ya estaba escrito Y mientras vivas tú estarás Y no te perderé jamás Y si no hay nada Esta es tu Esperanza Guardo el pañuelo una vez más Algo cansada de llorar Pongo la fe en lo que vendrá Pues tu presencia sigue aquí Si existes A pesar de que lo olvide Que te acercas Si te necesito Siempre tú serás la luz en mi destino Eres la luz en mi destino Eres la luz en mi destino Y no te perderé jamás Y si no hay nada Esta es tu Esperanza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.